buenos días bienvenidos a guatemala al 100% su amigo el conejo blas aquí saludándoles desde san miguel petapa aquí a las orillas del lago de amatitlán este es un bonito lugar que podemos observar con todas sus entradas lamentablemente muchos de los desagües de la ciudad capital vienen a este lago tan bello que es el lago de amatitlán pero así es nuestra vida no es nuestra así es guatemala no cuidamos lo bello que tenemos saludo para mis tres suscriptores de acá del de este bello lugar un saludo para para mis amigos en eeuu para todos los que colaboran con el conejo blas gracias por por sus bendiciones acá sobre este lugar de cuando me encuentro pasan todos los aviones de que van aterrizando la van para listos para aterrizar en la ciudad de guatemala el lugar está hermoso ya tuvieron una oportunidad de ver este lugar en una ocasión un árbol de cuje miren para los que conocen los árboles de cuje o cuchín como le llaman otros ahí están los árboles de cuchín son árboles pequeños que han ido introduciendo aquí a este lugar como les decía allá está el majestuoso volcán de agua y está al fondo se ve amatitlán y esto pues es el lago de amatitlán con todas sus entradas de aguas negras lamentablemente ese pues que es el lago tiene mucho mucho pescado pero no estoy seguro si lo si lo comen porque es un obviamente es un pescado contaminado aquí estoy viendo que tienen bonitos lugares aquí las amigos han hay lugares para adoración y todo y esto es para el lado de villanueva villanueva guatemala esto es para el lado de villanueva villanueva guatemala es la cola que da para villanueva guatemala es una colonia bastante bonita que se me había las mercedes aquí abajo como les digo este lugar está precioso para venir a acampar y para venir a a pasarla bien muchas personas vienen a hacer adoración acá pues la pasan la pasan bien bueno mis amigos esta es parte de guatemala de mi guatemala al 100% y así está el cielo en esta mañana aquí en guatemala nada más aquí abajo en la ribera del lago hay muchas muchos lugares donde cultivan hay cultivos no estoy seguro de qué será pero si hay cultivos aquí abajo hay de todo un poco en este lugar de guatemala este es parte de amatitlán esta cola que se ve para acá ya es parte de amatitlán todo eso bueno y para acá en este que este volcán que se ve acá es el volcán de atrás de ese volcán que se mira están de esos dos volcán citos ahí está el volcán de de pacaya ahorita está ahorita está bastante nublado estamos en invierno acuérdense tiempo de lluvias bueno mis amigos tienen muchas bendiciones de parte de su amigo el conejo blas espero que no de los aburrido con esta plática y siempre espero que se suscriban y que no olviden que el conejo blasando por aquí bendiciones y hasta la próxima